Cómo desactivar las notificaciones de las solicitudes de mensajes en Instagram. Para ello tenéis que entrar en Instagram. Una vez que estáis dentro de Instagram, os iríais a vuestro perfil pulsando abajo a la derecha. Después pulsaríamos arriba a la derecha en las tres rayitas. Después en configuración, pulsaríamos en notificaciones y ahora iríamos hasta la cuarta opción que pone llamadas y mensajes directos. Pulsaríamos y sería la primera opción, solicitudes de mensajes. Y aquí ya desactivaríamos las solicitudes de mensajes. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me deshaces un like. Hasta la próxima.